Bueno, muchas gracias, por supuesto, a los organizadores por esta invitación. Estoy muy contento con mis compañeros y compañeras del Grupo de Investigación Asia. En este Congreso de la Mujer y el Mar. Y bueno, como bien os han comentado, mi especialidad gira en torno al mundo bélico japonés. En concreto, mi tesis era sobre armamento japonés. Y bueno, lo que voy a hablaros ahora un poquito, la verdad es que muy contento de que vaya a haber luego esta publicación de las actas de este libro colectivo, en el cual podré extenderme quizás más en cuanto a cuestiones históricas, que ahora las voy a ir pasando muy por encima. Pero lo que quería traeros son algunas figuras representativas de la mujer en el contexto de la historia bélica naval japonesa. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Japón, si bien es un archipiélago de islas, los conocemos todos más o menos, las batallas navales que se han llevado a cabo son más bien escasas. Es un país que ha sufrido muy pocas invasiones. De hecho, efectivas podemos hablar prácticamente de la que llevó a cabo parte de Estados Unidos en el pasado siglo XX. Pero tampoco ha habido muchos más intentos, el intento de invasión mongola por las tropas de Kublai Khan. Pero, como digo, debido a esto, pues no ha tenido enemigos externos marítimos y los enemigos internos generalmente han tendido a organizar batallas campales y no tanto navales. Sí que ha habido algunas muy importantes en la historia de Japón, de las cuales ahora os voy a hablar en algunos ejemplos, pero, por lo general, nos vamos a encontrar con una escasez de batallas navales. Si ya de por sí tenemos muy pocas batallas sobre las que hablar, obviamente la figura femenina, que suele estar un poquito más relegada siempre en la historia, pues va a haber menos ejemplos todavía. Pero aún así podemos rescatar algunos que paso ahora mismo a comentar. El primero de ellos es el de la emperatriz Jingu. La emperatriz Jingu, que entra dentro de lo que se denominan los emperadores histórico-mitológicos japoneses. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay los primeros emperadores de la lista de la Casa Imperial japonesa. No existen realmente unas pruebas históricas fidedignas de que hayan existido realmente. Y otro de los datos a los que llaman un poquito la atención es que todos ellos, como podéis ver, viven entre una media entre 100 y 150 años. Con lo cual, pues estamos un poquito, ¿no?, pues como con estos datos bíblicos, ¿no?, de personajes matusalen, etcétera. Entonces, este es el asunto. En el caso de la emperatriz Jingu, las principales fuentes que tenemos son precisamente estos textos, podemos llamar fundacionales o de génesis de la cultura y la mitología japonesa, que son el Kojiki y el Nihon Shoki, que son dos textos pseudoepígrafos. Es decir, son textos que se escribieron en el siglo VIII, pero que relatan hechos que pasaron, pues, muchos siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, aquí es donde encontramos las narraciones acerca de la emperatriz Jingu, que, como ven, vivió en esta época. La emperatriz Jingu estaba casada con el emperador Chuai. Y, bueno, lo que se nos relata aquí es que el emperador Chuai estaba realizando unos vaticinios para ver cómo podía emprender unas campañas bélicas sobre enemigos que tenían en las islas del sur de Japón. Entonces, los dioses toman posesión del cuerpo de la emperatriz Jingu y le dicen que no, que no vaya a combatir a esos enemigos del sur, que vaya a invadir a un país lleno de tesoros, a un país lleno de riquezas, que lo describen los dioses como una bella doncella reflejada en el mar, que no es otro que Corea. En concreto, luego les pondré una imagen de los reinos en los que estaba dividido antiguamente Corea. Eran principalmente cuatro, Kaya, Sila, Kourio y Pakhe. Bueno, pues, en concreto, el reino de Sila era este al que se referían los dioses. Y le instaban al emperador a que, en lugar de conquistar a sus enemigos, fuera a invadir este reino y que, una vez conquistado, los enemigos de las islas japonesas se rendirían por arte de magia. Bien, el emperador Chuai, haciendo caso de su esposa poseída por los dioses, la emperatriz Jingu, se sube a lo alto de una colina y atisba al mar. Y no ve nada. Así que vuelve a palacio y dice a su mujer, en este momento poseída por los dioses, me habéis engañado, allí no hay nada. Así que los dioses le contestan, muy bien, pues, por tu falta de credulidad, no vas a ser tú el que conquiste esa tierra, sino tu heredero. Y al día siguiente muere el emperador. Una vez, bueno, estos son los textos del Nihongui, una vez muerto el emperador, la emperatriz Jingu pide un... Por cierto, la muerte del emperador es a los 52 años, con lo cual, pues, teniendo en cuenta que todos estos personajes mitológicos solían vivir más de 100 años, te lo plantan como algo realmente terrible, ¿no? Ha muerto a los 52 años, una edad muy prematura, ¿no? Para estos personajes. El caso, como digo, es que la emperatriz Jingu empieza a realizar un acto para que los dioses la vuelvan a poseer y la vuelvan a hablar acerca de estas tierras. Este acto se realiza durante siete días, ¿no? Sin respuesta de los dioses y al octavo día, que es un número 8, un significado de muy buena fortuna en Japón, pues, los dioses le vuelven a poseer y la hablan. Y le dicen que vaya a conquistar ese reino. La emperatriz vuelve a subir a la colina, aquí la vemos, mira, no ve nada, pero envía a un pescador. El pescador vuelve y le dice que no ha visto nada, no ha visto tierra más allá del mar. Insiste y envía a otro pescador y ya le dice que vio algo, como una montaña. Así que ya lo da todo por hecho y decide tomar, formar a un ejército y empezar una campaña para invadir Corea. En este momento, la emperatriz estaba encinta de su marido, el emperador Chuai, pero no quería posponer la campaña que le habían encomendado los dioses y tampoco quería dar a luz a su hijo en territorio extranjero. Así que se introduce una piedra, un canto rodado, para frenar la salida de su hijo y espera, creo que era en torno a año y medio, tres años, para dar a luz al hijo. En esta campaña, si nos remitimos con el texto de Enlijón Shoki, vemos, por ejemplo, algunas referencias a batalla naval, estrategia militar naval, como el que dice la emperatriz según le han transmitido los dioses. Si tocamos los tambores a destiempo y ondeamos los estandartes de manera caótica, el enemigo pensará que nuestro ejército es mayor. Aquellos que no formen parte del grupo y piensen solo en sus intereses propios, serán tomados como prisioneros por el enemigo. A pesar de que es posible que el enemigo sea muy superior en número, si continuamos avanzando, nada podrán contra nosotros. No matéis a aquellos que se rinden. Habrá grandes recompensas para quienes conquisten tierras y terribles castigos para quienes huyan de la batalla. Bien, la emperatriz Jinggui llega al reino de Corea y sin presentar batalla, el rey se rinde a sus pies. Y ella ejerce una gran misericordia que le han hecho los dioses, como digo, no castigar al que se rinde. Y así acaba todo. Hay otra narración dentro del Kojiki en la cual la emperatriz no se muestra tan misericordiosa y toma al príncipe, al hijo del rey de Sila, y le tortura haciéndole caminar de rodillas sobre cantos rodados para luego decapitarlo. Así que no se sabe muy bien cuál de las dos cosas llevó a cabo la emperatriz. Una vez acabada la campaña y vuelta a Japón, se retira el canto rodado y da a luz a su hijo, el emperador Ojin. Que será el siguiente en la dinastía imperial. Decir que la emperatriz Jinggui, pese a toda la importancia que tiene y la primera gran emperatriz de Japón, la primera mujer guerrera de la historia mitológica japonesa, y la primera, en tomar este caso, ha tenido una importancia bastante relevante en la historia japonesa hasta el punto en que, cuando se creó el primer billete moneda de un yen, se le puso su retrato occidentalizado. Sin embargo, posteriormente, la historiografía de la era Meiji la relegó y la quitó de la lista de emperadores de Japón que ocupaban el puesto 15, pues eliminándola. Entonces, no sabemos a qué es debido esto, pero es una gran tristeza. Seguimos un poco en la estela de la casa imperial japonesa y nos topamos con la emperatriz Kogyoku o Saimei. Y es O porque resulta que en este caso nos encontramos con uno de los pocos ejemplos, por no decir el único, de una emperatriz japonesa reinante. En este caso sí que la casa imperial ha mantenido su reinado, ha mantenido su figura como emperatriz de la casa imperial. Ha existido ocho emperatrices dentro de la historia de la casa imperial japonesa. Y, como digo, este es un caso único porque es una emperatriz que subió dos veces al trono. Entonces, cada vez que un emperador sube al trono toma un nombre que luego será el que se le dará, depende de si muere en esa era, pues al emperador de esa era. La emperatriz Saimei, la emperatriz, vamos a llamarla primero Kogyoku, que es el primer nombre que tomara, se casó con el emperador Yomei y al morir, pues empezó a actuar en función de emperatriz regente. Lo que ocurre es que en el reino de esta emperatriz se llevaron a cabo una serie de sucesos muy importantes en la historia japonesa relacionados con el clan Soga y ella acabó abdicando en favor de su hermano, el emperador Kotoku. Ocurre que su hermano muere y ella tiene que volver a ascender al trono y toma el nombre de Saimei. Bien, su primer marido, su hermano, el emperador Kotoku, en el cual abdica y luego, bueno, esta es la emperatriz. Estos son los reinos que les había comentado antes, en los cuales se dividía Corea y vienen a colación nuevamente porque la expansión, los intentos expansionistas del reino de Koryo, el más fuerte y el más poderoso y más grande de los reinos de Corea, primero aniquilan al reino de Gaia o Kaya en el año 532 y pasan también a combatir los otros dos reinos. Estos reinos de Pakhei Chila pedirán auxilio y ayuda a Japón y enviarán unos emisarios que se entrevistarán con la emperatriz Saimei y ella formará a un ejército que partirá a la frontera, al puerto de Tsukushi, para intentar una vez más ese acto que llevó a cabo anteriormente la emperatriz Jinggu, de invadir o combatir Corea, en este caso para ayudar a un reino aliado, contra otro reino. Sin embargo, la emperatriz muere justo antes de comandar estas tropas que se mandarán, como digo, a Corea, así que esta figura femenina dentro de la historia bélica naval japonesa, pues bueno, queda en un mero intento, pero sin embargo hay que destacar el hecho de que sí, formó a ese ejército y sí que dejó bien todo atado el asunto de la batalla naval para ayudar a Corea, que no daría sus frutos, pero bueno, eso es otro asunto. Llegamos, vamos a pasar unos siglos por delante, llegamos hasta el siglo XII y nos encontramos con las guerras Genpei, que serán las guerras que se llevarán a cabo entre el clan Heike, liderado por Taira Kiyomori, y el clan Genji, o de los Minamoto, liderado por Minamoto Yoritomo. Estas dos figuras habían estado enfrentadas en numerosas ocasiones en la historia bélica japonesa, y bueno, como saben algunos, pues Taira Kiyomori representa el poder imperial que hasta entonces se había llevado a cabo en Japón, y Minamoto, el poder de la clase guerrera japonesa, los samurái, que finalmente se harán con el poder. Bien, estas guerras se deciden en la batalla, bueno, se narran en este libro, en el Heike Monogatari, que es un libro también compuesto un siglo más tarde, y como digo, estas guerras se desenlazan, se llegan a su desenlace en la batalla naval de Dan Noura, que es sin duda alguna la batalla naval más importante de la historia japonesa. En esta batalla naval no nos consta que haya intervenido ninguna mujer, aunque sí que hay mujeres muy importantes de la historia guerrera japonesa, o Nabugeisha, que se las llama la mujer guerrera, en estas guerras Genpei, pero no en el caso de la batalla naval. Sin embargo, sí tenemos una mujer muy, muy importante y muy destacable en el caso de esta batalla naval, que es nada menos que Taira no Kiyomori o Taira no Tokiko, que es la, perdón, Taira Kiyomori, es el personaje que he dicho antes, Taira no Tokiko, que es la, en este caso, abuela del emperador Antoku. Este emperador, emperador niño, pues participará, digamos, de manera observante en la batalla naval y cuando todo está perdido, esta mujer reúne a todas las damas de la corte para anunciar que se deben suicidar en masa, no solo además para evitar la captura con el enemigo, sino para llevarse hasta el fondo del mar a todos los tesoros imperiales y al también, inclusive al emperador. Cuando el emperador desciende a los mares, según el texto del Heike Monogatari, se convierte en un dragón. Entonces, bueno, aquí les he traído un pequeño fragmento de un dorama. Esta es la madre del emperador. Esta es la madre del emperador. La madre del emperador. Esta es la espada, es uno de los tesoros imperiales. Bien. Realmente, la historia de las mujeres en la historia bélica naval japonesa se podría resumir como guerreras, guerreras, suicidas y auxiliadoras. En este caso vemos el papel de la mujer suicida, algo también muy inculcado en la cultura japonesa. Vamos a pasar unos siglos también por encima y llegamos a la figura de Tsuruhime Ohori de Omishima. Bien. Este es un mapa de Japón y aquí tenemos la isla de Omishima. Este señor feudal, Ohi... Este que tenemos aquí, el señor feudal de la familia Ohi, llevaría a cabo unos intentos expansionistas en esta época que llamamos la época del periodo Sengoku, la época de las guerras intestinas de Japón. Y en sus intentos, como digo, de expansión, intentaría gobernar esta isla, dominar la isla de Omishima. Los hermanos mayores de esta figura que les he puesto, Tsuruhime Ohori, morirían en las contiendas dejando solo a ella y a su padre y su padre fallece por una enfermedad. Con lo cual, esta hija de tan solo 16 años de edad tiene que asumir no solo el control de la familia, sino también la regencia del santuario de Oyamatsuni, de la isla en la cual la familia era los regentes. Este hecho hace que, cuando esta mujer tiene que comandar unas tropas para defender a su isla, se presente no solo como una mujer guerrera, sino como la encarnación de la divinidad Kashima Miojin. Y este hecho ha sido el que ha llevado a que algunos relacionen a esta mujer como la Juana de Arco japonesa. Como no una mujer, sino como una diosa, comanda a las tropas y vence a uno de los generales principales del señor Ouchi, en este caso el general Obara Nakatsukasa. Y además lo vence no solo con una técnica de estrategia militar, sino con la utilización de un arma que no era nueva, era un arma que se llevaba haciendo en China durante mucho tiempo y que trajeron los mongoles cuando intentaron invadir Japón, que eran estas granadas de mano llamadas Horokubilla. En concreto estas son de la Segunda Guerra Mundial porque se siguieron utilizando durante muchos siglos cuando no había materiales para construir armas modernas. Pero son las mismas que utilizó la princesa Tsurujime de la cual inclusive conservamos la armadura. Este pequeño vídeo digital está tomado de un videojuego, del videojuego Sengoku Basara. Y luego ahora vamos a ver cómo se sigue honrando a la figura de Tsurujime que consiguió frenar a las tropas del clan Ouchi con estos ingenios de bombas de granadas de mano y presentándose como la encarnación de un dios. Todos los años se sigue celebrando un festival en la isla de Omishima en la cual se escoge a una joven de la isla para que encarne a la princesa guerrera que en algunos campos se ha llamado como la princesa de los mares de Japón. Bien, vamos muy mal de tiempo, vamos a pasar ya al último punto que es ya saltamos muchos más siglos hacia adelante y llegamos al siglo XX que es el papel de la mujer en la defensa y auxilio de Japón en el siglo XX. Este papel pasará por el campo de la batalla naval pero también por el campo, como digo, auxiliadoras especialmente debido a los grandes terremotos que se dieron a cabo en Japón en el siglo XX. Se crearon varias divisiones de mujeres aquí les he puesto varias Aikoku Fujinkai, Saidan Hojin Dai Nippon Fujinkai Koku o Fujinkai o Himeyuri Gakukutai o las mujeres de Chiran. Algunas de estas asociaciones de mujeres fueron contemporáneas unas con otras y otras según se extinguían fueron suplantadas por diferentes asociaciones. Lo que me interesa, la mayoría de todas estas asociaciones fueron pensadas para mujeres enfermeras del campo de batalla o para mujeres que despedían o ayudaban a los soldados caídos. Bueno, aquí tenía un pequeño documental sobre las mujeres Himeyuri pero por tiempo no lo voy a poder poner y paso ya a lo último que es la Dai Nippon Fujinkai que fue una división de estas mujeres que se creó especialmente cuando en los extractores de la Segunda Guerra Mundial se pensaba que Japón iba a ser inmediatamente invadido por un gran desembarco similar al de Normandía por Estados Unidos y se formó un grupo de mujeres en el uso de un arma tradicional de mujeres japonesas como es la Naginata para que pudieran defender las costas de Japón ante esa posible invasión. Como sabéis, debido a la bomba atómica, esa invasión no se llevó nunca a cabo pero bueno, se quería traer este fragmento. Esta división estaba liderada por esta mujer llamado Uchi Sashiko que vino a España en 1909 a visitar a nuestro rey Alfonso XIII que fue enfermera de una de estas divisiones que les he puesto antes, la Aikoku Fujinkai y que finalmente fue la líder de la Dai Nippon Fujinkai formando a las mujeres en el uso de diferentes armas para intentar paliar este intento de invasión, este intento de desembarco que nunca se llevó a cabo. Todas estas asociaciones que les he puesto mayoritariamente estaban muy destinadas a chicas que estaban en el instituto o que habían antes de esposarse. Y bueno, eso es un poquito a grandes rasgos como digo, la historia de la mujer en las batallas japonesas que en algunos casos llegó a darse estas batallas bélicas navales en otros casos pues no llegaron a darse. Pero en cualquier caso la mujer tuvo una gran presencia tanto para vencer o para frenar a las tropas enemigas que intentaron combatir Japón. Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.